¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué pasó con la hija de Gloria Trevi? Quédate en este video de La Verdad Noticias para conocer los detalles más relevantes en torno a su fallecimiento. No es un secreto que Gloria Trevi tuvo una hija con Sergio Andrade, sin embargo, el caso de su fallecimiento fue todo un misterio. Ana Dalai Andrade Treviño fue la hija del exitosa cantante y habiendo nacido el 10 de abril de 1999, a tan solo 7 meses falleció, para ser exactos, el 13 de noviembre de ese mismo año. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Algunos de los integrantes y conocidos del clan Trevi Andrade estaban teniendo una discusión, mientras que Ana Dalai dormía en otra habitación. De un momento a otro, Gloria Trevi comenzó a sentir una inquietud, pues se le hacía raro que su hija no estuviera llorando, puesto que ella debía de tener hambre. Debido a la intranquilidad que tenía, se ofrecieron a ir por su hija, y minutos más tarde, salieron con Dalai completamente cubierta con una sábana. A Trevi supuestamente le dijeron que estaba dormida, pero al ver sus mejillas, supo que no era cierto. De manera inmediata trató de llevarla al hospital, pero la detuvieron, afirmándole que ya había fallecido. Durante años, se ha dicho que el intérprete de Doctor Psiquiatra, ha culpado a Mari Boquitas de estar relacionada con los hechos, pues uno de los rumores más fuertes, decía que fue ella la que la arrojó a un río de Brasil, luego de saber que la pequeña había fallecido. No obstante, en una ocasión, Boquitas expresó, Ni siquiera es Gloria la que lo ha dicho, porque ella sabe perfectamente que yo no tuve nada que ver, y que yo jamás hubiera hecho algo así. Karina lo pone en su libro, tratando de limpiarse. No podemos olvidar que en ese momento, estaban siendo buscados, así que no podían presentarse ante las autoridades. Es por ello que se especuló que alguna persona, habría dado la orden de que se deshicieran de la niña. Mari Boquitas también ha comentado que en ese momento, Sergio era incapaz de siquiera pensar en tocar a su propia hija, y que se trató de un lamentable fallecimiento de cuna. ¿Tú qué opinas? Por su parte, Gloria Trevi estuvo penando durante años, el no tener un lugar donde llevarle flores, pero en sus últimas entrevistas, ha mencionado que ya lo superó, y que no necesita de una tumba, para saber que el alma de su hija está bien. ¿Qué crees que haya pasado en realidad? Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.